Deja que te cante, deja que te cuente Como aquí se vive, como aquí se muere Desde la tercera, mi guitarra en armas Camarada en fuga, su canción libera En el mundo aparte, de los prisioneros Como trigos negros, crecen las cadenas Llega el sol de afuera, como un extranjero Y la luna libre, lejos de las rejas Música Como embajadora, en la dictadura Pesadilla viva, vive aquí la muerte Pero cuando muera, esta vida oscura Nacerán los niños, de la buena suerte Y esa nueva estrella, de la patria nueva Cuando salga libre, estará en el cielo Paraguay eterno, tierra de mis padres Mis hijos sin tierra, sueñan con tu suelo Música Combatientes claros De la primavera, sepultados vivos En el mismo infierno, bajo telarañas Del ocaso en ruinas, sufren el tormento Del más crudo invierno Pero están perdidos, los torturadores Porque son los presos, hijos de la historia La moral de acero, de los compañeros Es el as de espada, para la victoria Y además el hombre, el patriota, el mar Es el as de espada, el mar Es el sol de abajo, que decreta el alma Ese sol moreno, como el campesino Que se vuelve rojo Que se vuelve rojo, que se vuelve llama Que se vuelve rojo Música 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 Música